Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hacer otra comparativa de micros. En la anterior comparativa que os la dejo por aquí, me quedé con ganas de probar el Blue Yeti. Por motivos que no vienen al caso, no pude hacerlo. Y como yo no soy mucho de quedarme con las ganas, pues me lo he comprado para probar y aunque después lo vaya a devolver. Viva Amazon. Y para poder compararlo con otros micros, pues me compré también un tal BC Master. El modelo lo podéis ver por ahí, son letras y números muy raros. Pero como pintaba bien y estaba súper rebajado, digo, pues me pillo este para comparar. Y como en la anterior comparativa, el Chrome Kimu, yo creo que fue realmente el claro ganador en relación calidad-precio. Digo, pues lo voy a coger otra vez y lo comparo con él también. Y deciros también que tanto el unboxing que viene a continuación, como este audio que estáis escuchando ahora, lo estoy grabando con un micro de solapa. Concretamente es el Rode Smart Lab Plus. Y sin más dilatación, vamos a empezar por los unboxing. Bueno, pues vamos a empezar con el unboxing del Chrome Kimu, que ya habréis visto en el otro vídeo. Habréis visto el micrófono, pero claro, no he hecho el unboxing. Abrimos la cajita. Sacamos el contenido. Y aquí tenemos, aquí nos viene el micro, que sacamos con muchísimo cuidado. Voy a dejar aquí la cajita. Este es el micrófono. Como dije ya en el otro vídeo, parece casi de juguete, porque es muy muy ligero. Espero que no os engañe la apariencia, porque ya habéis visto que la calidad es muy muy buena. Y aquí nos trae pues un cable USB. USB normal tipo A a mini USB. Vamos, lo que necesita para conectar el ordenador. Y un mini trípode. Las patas no son extensibles, como otros mini trípodes, aunque se abre, la verdad es que se abren mucho las patas. ¿Lo veis? Y aquí la rosca de rigor para conectarlo. Y ya estaría conectado. Quizá está un poco flojito esto, habría que apretar estos tornillos. Pero bueno, así es como viene. Bien, turno ahora del BC Master. Concretamente el modelo es BCM1610 USB. Este me decidí a comprarlo porque estaba súper rebajado de precio y técnicamente tenía muy buena pinta. Entonces me dije pues... Ama por ello. Abrimos la cajita con muchísimo cuidadito. Y este ya que nos trae aquí, madre mía. Pero si viene un maletín. Este viene con maletín. A ver. Abrimos el maletín. Con su acolchamiento y todo. Muy bien. Esta espuma está toda arrugada, pero bueno. Un manual. Viene en castellano, viene en varios idiomas. Español entre ellos, por lo que estoy viendo. Aquí nos indica... Es muy importante en los micrófonos saber por dónde reciben realmente el audio. Aquí nos dice que hay que colocarlo en vertical. No apuntando directamente, como creo recordar que es el caso de Chrome Kimu. El Chrome Kimu sí que hay que colocarlo así. Este no. Este va en vertical. ¿Y qué nos trae? Pues nos trae el micro. Que esto ya es otra cosa. Esto pesa bastante. Para el tamaño que tiene, la verdad es que pesa bastante. Vamos a bajar esto por aquí. Pesa, pesa bastante. Aquí trae un interruptor que pone 0 y menos 10 dB. Y este, que aún no sé muy bien lo que es, pero luego en las pruebas lo comprobaremos. La toma USB es una de estas como de impresora. No sé muy bien cómo se llama este tipo de conexión, pero no me recuerda a las impresoras. O discos duros externos de 3,5. Un mini trípode, bastante similar al del Chrome Kimu. También que se le abren las patas mucho. El cable USB, con la toma correspondiente, obviamente. Y aquí un adaptador para encajarlo en el trípode. También se le ve de buena calidad. También pesa un quintal, pesa bastante, para lo pequeño que es. Y vamos a irlo colocando ya. Esto deduzco que va aquí. Esto es para que no se mueva esto. Y el micro supongo que iría tal que así. Tiene aquí una pequeña rosca. Y aquí lo tenemos, enroscadito. Notaríamos el cable por abajo, obviamente. Y así quedaría los interruptores hacia nosotros. Y por aquí recibiría el audio. Aquí tenemos el filtro anti-pop. Lo podemos poner. Y quedaría tal que así. De todas formas, las pruebas las voy a hacer sin el filtro anti-pop, porque no todos lo traen. Así que, para que sea más equitativo el test, yo creo que será mejor. Bien. Turno ahora del archiconocido Blue Yeti. Es el micro que tiene más fama entre los youtubers, la verdad. Y veamos a ver si en las pruebas se rinde tanto como parece. Abrimos la cajita. Abrímosle, cajita. Cajita, ábrete, por favor. Vale, gracias. Primerle, soy la pita. Esto pesa una barbaridad. En el peso me recuerda y mucho al Rode NT-USB que probé en la otra comparativa. Vamos a tirar de cuchillo. Abrimos esto y a ver cómo viene esto. Primero, cable USB. Cable USB tipo A a mini USB. El cable es como el de Chrome Kimo, pero quizá más largo. Aquí un manual. Con los distintos modos que tiene este micrófono. Este micrófono tiene, creo recordar, que tres condensadores. Entonces, dependiendo de cuáles activemos, uno, otro, todos a la vez, etc. Pues será para funciones distintas. Ya sea locución uno solo, debates, podcast, etc. Bueno, las instrucciones parece que vienen en inglés y en francés. Pero bueno, seguramente por internet, queriendo, se pueden conseguir en español. Saco el porispan este. Y aquí está el bichaco. Madre mía. Grande, grande, sí que es, eh. Grande y pesado. Lo cogí en este color porque era el más barato que había. No porque me gusta más el gris, que también. Pero, madre mía, lo que pesa es esto, muchachos. Vaya bichaco gordo. Bueno, este por lo menos ya no trae trípode, viene en la peana directamente. Bueno, en una peana, en un soporte. Aunque, como bien vemos aquí, trae una rosca. Con lo cual, seguramente podríamos sacarlo del soporte y conectarlo a un brazo o lo que sea. Y esta sería la posición del micro. El cable es súper largo. Calculo que tendrá dos metros. No, dos metros, metro y medio, dos metros, pero ahí. Tenemos la toma USB para conectar el micro al ordenador. Y una toma de auriculares para escuchar en tiempo real lo que decimos. Y aquí lo tenemos. Aquí tendríamos el volumen para lo que escuchamos por los auriculares. Si conectamos los auriculares. Yo no soy partidario, la verdad, no me gusta. Aquí para mutear el micro. Y por la parte de atrás tenemos dos roscas. Uno para darle ganancia. Ganancia a la entrada de audio, entiendo. Y otro para los distintos modos de los condensadores. Esta rosca es bastante dura, la verdad. Que los distintos modos ya los veremos en el test de sonido. Y aquí os pongo los tres, uno al lado del otro. Para que os hagáis idea del tamaño de cada uno. Ya os aviso que el Blue Yeti es bastante más grande que los otros. Bien, vamos a pasar ahora a las pruebas de sonido. Pero antes tengo que aclarar alguna cosa. Por ejemplo, con el BC Master. Esto de 0 dB y menos 10 dB. He probado con menos 10 dB las pruebas. Y hay que tenerlo muy cerca para que dé algún resultado. Entonces me parece bobada. Y esto parece ser que tras informarme un poco. Porque en el manual no está muy claro. Parece ser que es un bypass o paso alto o algo así se llama. He probado los dos modos y no he notado diferencia. O sea que la prueba que vais a escuchar estará así. En la rayita continua. Aquí, ¿vale? Después, respecto al Blue Yeti. Y deciros que voy a probar todos los modos de aquí. Desde izquierda a derecha, todos, todos los modos. Para que comprobéis a ver si apresáis alguna diferencia. Y demás. Después, el control de ganancia lo he ajustado donde no distorsionara la prueba, ¿vale? Me parece lo más justo. Y dos cosas más. Que sepáis que este audio que estáis escuchando ahora mismo lo estoy grabando con el micrófono con el que me quedé en la anterior comparativa. Que es el Samsung Meteor Mic. Que está ahí arriba. Y la otra cosa es que si queréis apreciar bien las diferentes calidades, os recomiendo poneros auriculares. ¿Ok? Ah, y otra cosa más. Los parámetros que uso para grabar son los que usé en el otro vídeo. Que si no os acordáis, son estos. Para que sea lo más justa posible, he usado los mismos ajustes en todos. En niveles, lo he dejado en 80. Y luego, para grabar, he usado el OBS, que es el programa que uso para hacer los vídeos. En el mezclador lo he puesto a 150% de volumen, remezclando a mono. Y en todas las pruebas he aplicado un filtro en tiempo real de eliminación de ruido de menos 30 dB. Todas las pruebas, insisto, las he hecho con los mismos parámetros. Y no he retocado nada más. Bien, pues sin más, comenzamos. Chrome Kimu. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Sí, sí, sí. En Massachusetts hay una foca. BC Master. Pamplona. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Sí, sí, sí. En Massachusetts hay una foca. Blue Yeti. Modo estéreo. Pamplona. La lluvia en Sevilla es una maravilla. En Massachusetts hay una foca. Blue Yeti. Modo omnidireccional. Pamplona. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En Massachusetts hay una foca. Blue Yeti. Modo cardioid. Pamplona. Sí, sí, sí. La lluvia en Sevilla es una maravilla. En Massachusetts hay una foca. Blue Yeti. Modo bidireccional. Pamplona. Sí, sí, sí. La lluvia en Sevilla es una maravilla. En Massachusetts hay una foca. Pamplona. 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 La lluvia en Sevilla es una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. en Massachusetts hay una foca en Massachusetts hay una foca en Massachusetts hay una foca bueno conclusiones está claro que la norma general es que a mayor precio mayor calidad como bien ha demostrado el Blue Yeti hemos visto que su fama es más que merecida excepciones el Chrome Kimu es más barato que el BC Master por ejemplo BC Master ronda los 50 euros el Chrome Kimu 36 37 y hemos visto que el Chrome Kimu para lo pequeño que es lo barato que es lo sencillo que es y demás ofrece una calidad muy muy buena el BC Master pues hombre con los parámetros que hemos usado en la prueba como era para todos iguales pues se ha quedado un pelín flojo pero bueno en otros vídeos que he visto yo en YouTube y demás la verdad es que ofrecía una calidad de audio muy buena obviamente cada micrófono necesita unos parámetros distintos para configurar cada uno rinde mejor con unos parámetros distintos qué pasa que por ejemplo el Blue Yeti tiene muchísimas más opciones ya sólo lo que es el control de ganancia nos ofrece mucha más versatilidad mi recomendación pues con un presupuesto ajustado con el Chrome Kimu vais más que sobraos pero más que sobraos si os lo podéis permitir el Blue Yeti de cabeza vamos quizá para algunos de vosotros el problema del Chrome Kimu sea que no tiene para escuchar en tiempo real lo que lo que habláis como por ejemplo el Blue Yeti que tiene toma de auriculares aquí pero vamos que para mí personalmente a mí no me gusta escuchar al mismo tiempo supongo que para los directos será muy útil pero para vídeos así como hago yo no lo veo necesario y esto es todo por mi parte espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like